¡Hey! ¡Hola a nuevo! Aquí Jeta Poco en un nuevo video. Esta vez volvemos con el Spore. Esta serie que, bueno, que he dejado un poco al lado. Bueno, porque ya saben que, por ejemplo, he tenido poco tiempo antes de subir un computador más corto y los otros no pude, ya, 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 lo que es. La otra ya no pude porque, como... Esta es una... Como, los otros no pude subirlo porque, bueno, porque había ido a tiempo, no sé, no pude subirlo así. Ehhh, vamos a ver. ¿Cuánto tiene el video? 25. Me cago en todo. Ah, no, 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 no. Se viene de muchos, 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 se viene de muchos. Por ejemplo, creo que les guste este juego que estoy trabajando en el canal. A mí me gusta. Es más, ahora tenemos las alas que vamos a planear y me gusta más. Ehhh, lo que sí no me he fijado como hace para poner más tiras. Vamos a ver, ayuda. Vamos a ver, ayuda. Perdónenme porque, no tendré que hacer esto, pero bueno. No tendré que hacer esto, pero bueno. Tanto lo voy a ver, mochila, no entiendo. Porque también tengo que llevar gente, no tengo que llevar. No sé cómo llevar gente de mochila. Ahí, ni no me he fijado ni idea. Ahh, y겠습니다. Y después. Acá está. Ves, acá está. Este es tu creador de celda, este es criatura, si, creador de vehiculos, ah bueno nos queda muchisimo por recorrer, no te lo puedo creer, nos queda un monton por recorrer, ah dios en el medio, generación, historia y consecuencias, seguimientos, controles, pertenección de cámara, control de criatura por eso el video de movimientos, que se detecta la habilidad de movimiento, interacciones con objetos, interacciones con otras criaturas combates, deficiabilidad de efectos, fichas de objetos, como a ver, vamos a hacer una cosa, voy a buscar en google como hacerlo y volvemos, ya tengo una en la manada, ya se como se hace, ahi les muestro cuanto hace, tenemos que impresionar a alguien aunque queremos hacer la manada, en este caso él, ya tengo dos en la manada, no, y ahora si podemos ir a rock and rollar vamos a buscar comida, diríamos, no, vamos a poner estas, dale dale, dale quiero venir, somos los, los que ven se paga eh, beneficio, que pasa, que pasa, lo extinguimos, extinguimos la raza, no lo puedo creer, extinguimos la raza les va a trabajar ché vengan para acá, extinguimos este huevo también no se pueden entregar estos huevoito eeeh ¿y gente? vamos a ir a por allá para extinguir otras razas venga gente, vamos a extinguir razas si son re fuertes las razas son no no volamos volamos le tengo miedo de esas cosas cosas llenas oh acá debe haber algo yo te voy a enseñar a rugir que te hace loquita vamos a matar si se mueren weeeee vamos a matar nos vamos a matar nos matamos creo que están en presión con estas no, estos están desinvequeando los grrr ven para acá grrr guarda gente esquina esta raza matemos alfa toma grrr te voy a dar grrr ahora da mi comida falta otro grrr matemos otro grrr calcular coman mis hijos coman coman mi manada este otro grrr si otro grrr lo mato no, esto es un arruelio una un arruel un arruel que pasa, que pasa estamos gallitas acá estamos atentos vamos a comer y morfamos no sé si estoy ganando algo de XP pero como saben casamos al grrr hay 40 de ADN hay 40 de ADN que no hay no hay problema que no hay problema que no hay problema se extingue la raza esto ahora comamos ahora comamos y vamos a extinguir más razas claro, ahora se me hace todo más fácil ahora tenemos lo que es eh tengo miedo vamos para otro lado vamos para otro lado no, no no me quiero acercar a eso es más, quiero ser en lo posible amigo de él volvemos para allá en lo posible quiero ser amigo porque nos llega a agarrarnos a la plasta de un pisotón que nos llega a pegar tengo paren, paren agarre algo acá acá hay algo encima estaba en un hostil o sea nos quería matar ya tienen que estar si están en un hostil listo solo vengo a quitar esto me tendré que matar por maldito soy maldito no pero no cuantos lindos para ser enemigo a ver para casi a 5 me dan 30 me pongo a dar 1000 me da 40 bueno vamos a probar ser amigo con estos porque no parece internarlo ahora que le pillan cu 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 bueno me paga así que no listo entonces muera me descende lo peor curame estamos subotiendo ahí está el molero eh ya me ato ah claro ah ya falta uno No tenga mía, yo vengo para acá. Ya necesitaba ayuda. Y vos tenés un problema de existencia acá. Ya me voy a ayudar porque me estoy moviendo. Entre todos los agarros. Esa cosa es gigantesca. Tiene 6 de ataque a la mía. No quiero ser nuestro amigo. No, no te vamos a matar. Yo quiero ser amigo tuyo. No, voy a hacer difícil de que me vence. A ver dónde están los otros. Creo que falta uno de estos. A ver. Creo que todavía no lo matamos. Me parece a mí hoy avanzamos en lo del cerebro. Bueno, ya hay mosca ya que están linchando. Creo que ya va, enséamelo del cerebro, supuestamente. Ay, acá hay. No, 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 no. ¿Sos amigo o enemigo? Ay, soy un murciélago feo, pero amigo. Soy un murciélago feo. Murciélago, murci galo. Murciélago feo, pero amigo. ¿Quieres decirme amigo? Mirá. Somos todos amigos y nos queremos mucho. Somos todos amigos y nos queremos mucho. Yo también empecé la grabación y no sé cuánto va de video. Somos todos amigos y nos queremos mucho. Somos todos amigos y nos queremos mucho. Somos todos amigos. Bueno, perdonen, no podemos seguir el ritmo. Vamos, vuela. Vuela, vuela. Con un jetapo. Volaré. No, yo los de arriba los veía más grandes. Digo, más chicos. Solo venimos a sacar estos. Son muchos. Están listos para rocarrollear, amigo. Mirá. A mí nadie se me hace lógico acá. Van a morir. Hay especie de bichos raros. No. No. ¿Qué pasa? Un cerebro más grande. Sí. Tengo el cerebro más grande. Tengo el cerebro más grande. Tengo el cerebro más grande. ah porque hay una tesis que ya tiene una manada bueno ahora somos amigos no que no me diga que se hace un gallito me muero como hace ese gallito mire a ver ese después come bueno no sé cuánto va de vídeo ni idea cuánto va de vídeo pero vemos como es esto perdón señor perdóname vamos a dar a cante que lo mate son gigante es el tortuno ese cuánto es gigantesco ese por dios como es eso amigo no queremos en alguien de ustedes queremos nada más agarrar esto en serio les digo queremos agarrar esto nomás no queremos venir a invadir de su zona oh me suelo que pensé que era algo que pasa a ver que vengo esperen perdón me ni idea de lo que era eso perdón pero ni idea de lo que era bueno no vamos a terminar acá el vídeo sabemos que es mmmm ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Vara hermano pibes! Si nadie tuvimos otra ataque no soy ¿Qué crees? Nosotros vinimos como todo bueno A querer ayudar especialmente Puedes venir ¡Vení! Si vinimos a nadie más de reparte Toma, te mordí Ahora voy a mover el femur que tengo hambre Ahora voy a extinguir la raza de esta Comer de tono y voy a reír Ven, venga, venga Vamos a extinguir la raza No, no me importa, ahora vamos a extinguir la raza ¿Se muere o no? No Falta uno más Vengan para acá que los vamos a extinguir Si, a ustedes los vamos a extinguir No, no, no No, no Por tonto, porque si no No se hubiera hecho los aditos No se hubiera ni ido No me han muerto Porque G de tapo No es un asesino Bueno Yo, 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 yo se yo escapamento cada vez que me dicen Bueno A esto les tengo miedo Tienen cara más de mal Agarramos esto y nos vamos, pibes Vámonos a la gente que nos mate Huelen, pibes, huelen Mira, me cae sin ganas de bola Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos de vuelta Bueno, vamos a ir despediendo el video Además de que vamos a ir de vuelta No se cuanto yo duro porque no puse cronometro Si no, no puse cronometro Para donarme, perdonarme, perdonarme Pero bueno, espero que les haya gustado este video Se despide Y pasa que acá no hay nada Oh my god, a ver ¿Cuál es el mapa? Quiero el mapa, quiero ver el mapa Nido de origen Nido de origen Oh, pero necesitamos acá la Bueno, nos quedemos en el nido de origen Cualque cosa, a ver si volvemos Pero... Nos vamos a quedar en el nido de origen A ver, para Ustedes son mujeres Ah, o sea, cuando A ver, para Cuando elegimos un nido Bueno, podemos elegir este nido como un nido Como no me acaso Bueno gente, espero que les haya gustado este video Si fue así, bueno, comenten Denle like Y suscríbanse Comenten para que yo sepa que juego Miren como baila Like porque como baila mi célula Como baila mi célula, miren, like, like ¿Ven? Miren lo tierno que sabes Pues ese guavito Y ahí vamos a crear la célula Si señores, si señores Ahí vamos a crear la célula Ahí, ahí Vamos a ponerle Bien, ahora tengo 300 Ya algo de 350 Para mejorar Mordisco, canto y sal Mordisco 2 No Mordisco 4 Carga 2 Si, por ejemplo No Si, está bien, pero si Yo quiero quitarle No No Que es feo A ver, bueno No voy a modificar más Para que voy a ver que puedo hacer Para tener más encanto No Este tal vez ponga No me puedo modificar Más grande Más grande Más grande No sé si voy a ponerle en la espalda tipo No No, acá Acá Tipo Cobraza de Diamante Pero no, no, no No hay que, no hay que ver que he creado Ahí estamos Bueno No 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 Oh Por Dios Qué bueno Qué bueno 75 Bueno Ahí terminamos Espero que Eh Les haya gustado Este Nuevo Mmm Nueva parte, ¿no? De Nuevo capítulo del Juego Spock Espero que se les haya gustado Que les haya fascinado esta Parte que Bueno A mí también me gustó Me gustó muchísimo Eh Tener Eh Jugar de nuevo a este Spock Que es un Ah, no se puede cambiar de colores también Jugar de nuevo a Spock Que es un juego espléndido Y a mi parecer es Eh Lindo Bueno Para la creatividad Que podamos tener cada uno, ¿no? No Para mí que está muy bien eso Porque es para la calidad Que cada uno quiera tener Eh Digo la Para descubrir Para liberar la imaginación ¿No es cierto? Así que bueno Espero que les haya gustado Este Video Eh Hicimos Que nuestra célula Eh Que nuestra Criatura avanzara en El Crecimiento de su ADN y todo eso Y bueno Espero que les haya gustado Y si fue así Comenten Denle like Suscríbanse Y suscríbanse Con esta música épica Y nosotros despidiéndonos Ahí ven Se despide Se despide el video Dice Y si se despide el video Mejor no me puede quedar Se despide el video Y Bueno Así que Si les gustó Comenten Denle like Suscríbanse Ya les comenté un beso Pero lo vuelvo a decir Porque se me olvidó Y bueno Tu especie Está inmigrando a un nuevo nido Sí, gracias por encontrar pareja Y poder ayudarte A no Hicimos un minimado Pero mayor recorrido Bueno Esto lo voy a hacer yo solo Eh Para aprender a cantar Bueno Esto lo voy a hacer yo solo Eh Espero que les Eh bueno Comenten Para que yo sepa Si tienen alguna duda De algún De algo Quieren que les descargue Si quieren que haga un tutorial Eh Si quieren saber un juego nuevo O algo de eso Comenten además Si hay una nueva parte Si hay algo que me pase Que tienen que volver Ustedes me lo comenten Y yo Encantado A ver como dice lo hago Encantado de De bueno De hacer De hacer ese video O de seguir otro juego Me encantado de ver Si lo puedo cumplir Al juego que ustedes quieren ¿No? Eh Bueno eso fue todo Bueno Eh También Denle like Para que yo sepa Que siguen apoyando la serie Y que les gusta Y que estoy haciendo Algo que les guste a ustedes Y no va a estar subiendo Al divino botón Diremos Al divino pedo Al divino pedo Al divino pedo O lo que quieran decirles Y bueno Suscribirse para que Yo utilicé Cada vez que yo subo un video Sea de Tutoriales Este juego U otro Si este juego No les gusta Les doy Una recomendación De que se pasen por el canal Porque tal vez Este juego no les guste Pero si Hay otros juegos Que tal vez Que si les interese Porque no es solo Es por mi canal Hay otros juegos Y lo mismo digo En todos los otros videos Si no les guste Este juego Fíjense Porque hay mas videos Bueno Se despide 999 Gestos programers Hasta otra Chau